Tal vez no parezcamos al Paraguay Tu vuelas tan alto, te piso abordar Pero somos humanos y se vale soñar Yo soy hija sin veras, mi pareja en verdad Y en cuanto a lo que hemos metido, voy a pensar Hoy tu y yo somos uno, y así vamos a estar Porque ya no lo será, de verdad no importa la distancia Y en cuanto a lo que hemos metido, voy a pensar Y en cuanto a lo que hemos metido, voy a pensar Y en cuanto a lo que hemos metido, voy a pensar Y en cuanto a lo que hemos metido, voy a pensar Y en cuanto a lo que hemos metido, voy a pensar Y en cuanto a lo que hemos metido, voy a pensar El Senado de la suciedad No me voy a deslizarse con mi de vida No me voy a pasar a la vida Cuando se da, no me va No me voy a pasar con mi corazón Ah, tu te pare de corazón De esta vida tu madre Sin una pena Me voyized a ti A ti Ah, lo sé 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!